Música Así como bailas, es que me gustas, como me acaricias, es que me gustas, oye como tú me aprietas, es que me gustas, como tú me besas, es que me gustas. Sim, sim, así, 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 así Así como bailas, es que me gusta Como tú me quieres, es que me gusta Oye, como tú me mimas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye, como tú me aprietas, es que me gusta Como tú me quieres, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, sí ¡Pereire!